Christian Eriksen necesitará que se le implante un defibrilador bajo la piel para regular su ritmo cardíaco. Así lo anunció el jueves la Federación Danesa de Fútbol, días después de que la estrella de su selección tuviera un paro cardíaco durante un partido por la Eurocopa. La Federación no dio ninguna información sobre las consecuencias que tendrá esto en la carrera del jugador del Inter de Milán de 29 años, apelando a dejar en paz a él y a su familia. Aunque la medida podría parecer una mala noticia, otros futbolistas como el neerlandés Daily Blind pudieron continuar con sus carreras después de haberseles implantado un aparato similar, una variante mejorada del marcapasos. El sábado, durante un partido ante Finlandia, Eriksen se desplomó brutalmente sobre el césped. Devuelto a la vida después de un masaje cardíaco y tras el uso de un defibrilador, recuperó el conocimiento antes de ser trasladado al hospital. El martes, el jugador publicó en las redes sociales una foto suya con signos de cansancio en el rostro pero sonriente y explicó que estaba bien dentro de las circunstancias.